Lázaro Escalante, presidente municipal de Ángel Albino Corzo, antes Jaltenango, está siendo acusado por dos regidoras de violencia política en razón de género, toda vez que no les permite ejercer sus funciones. He sido violentada en entidad de género por esta causa. A mí me dieron la comisión de agricultura, la cual no ejerzo. Nunca me han tomado en cuenta en ninguna violencia. Tanto Cirila Roblero como la regidora plurinominal Guendolivo Rayes ya interpusieron su denuncia ante el Tribunal Electoral, quien habrá de resolver esta controversia. Los derechos nos avalan y que también somos puestos por el pueblo. La otra parte que nosotros queremos es que las demás compañeras que sean violentadas también por violencia política de género, también ellas puedan alzar la voz, puedan ser escuchadas. A la denuncia de violencia política en razón de género, al presidente Lázaro Escalante se le suma la queja de parte de todo el cabildo de presuntos desvíos de recursos y por ello han visitado la Auditoría Superior del Estado para extender su queja. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Sabemos que como mujeres tenemos una capacidad de ejercer un cargo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.